La economía se reconstruye y por lo tanto es posible el segundo aguinaldo en este 2022, según el ministro del ramo. La recuperación económica es desigual, muchas empresas comienzan a pararse y no están en condiciones de pagar este beneficio. Santa Cruz, trabajadores en salud, anuncian paro de 24 horas a nivel nacional este jueves, exigiendo ítems para la salud. Debe ser prioridad nacional, reducir el consumo de mercurio en los próximos siete años. El Alto, la policía realizará patrullajes con más efectivos, con destelladores y sirenas encendidas. Cientos de personas se trasladaron hasta Oruro para celebrar el 27 aniversario del MAS. Cochabamba, 11 plantas de tratamiento en siete municipios para salvar de la muerte al río Rocha. Guadalupe Daza, postula a la Defensoría del Pueblo, ya son 13 los que dejaron sus documentos. 300 testigos de cargo y descargo y el Ministerio de Gobierno como acusador en el juicio golpe de Estado 2. Régimen penitenciario, descarta que la administración de los penales esté en manos de civiles. En el campo internacional, negociaciones por Ucrania. Rusia anuncia que reducirá actividad militar cerca de Kiev. Ansiedad y estantes vacíos ante el aumento de los casos de COVID-19 en Shanghái. El Salvador, guerra abierta contra las bandas. Bukele exige a los pandilleros que dejen de matar. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.